hola amigos hoy vamos a hablar del ajuste de combustible a corto y largo plazo más conocido con su término inglés short term fuel trim y long term fuel trim ese vídeo vale para todos los coches pero daré los valores específicos para el chevrolet matiz en ese vídeo veremos qué hace el sistema de ajuste de combustible de qué manera se ajusta la cantidad de combustible qué son los modos bucle cerrado y abierto cuando está activo el sistema de ajuste de combustible qué métodos de corrección usa y qué códigos de error están asociados al sistema de ajuste de combustible qué hace el sistema de ajuste de combustible es la computadora quien ajusta la cantidad de combustible y para eso utiliza la información que le proporciona la sonda de oxígeno que se encuentra antes del catalizador su reto es mantener la proporción óptima de aire carburante esa proporción se dice estequiométrica que significa óptimo para una buena reacción la reacción en este caso es la combustión la proporción estequiométrica para un motor de gasolina es de 14,7 partes de aire para cada parte de gasolina esa proporción ideal corresponde a un factor lambda de 1 la computadora mantendrá la proporción alrededor de ese valor pero haciendo un compromiso entre potencia y contaminación podéis mirar mi vídeo sobre la sonda de oxígeno para tener más detalles de qué manera se ajusta la cantidad de combustible la computadora ajusta la cantidad de combustible gracias al tiempo de apertura de los inyectores si se necesita menos gasolina acorta el tiempo del pulso que abre los inyectores si falta gasolina lo aumenta qué son los modos de bucle cerrado y abierto tengo que explicar lo que es el funcionamiento en bucle cerrado y abierto eso se aplica a cualquier sistema no sólo a un motor un ejemplo sencillo decido calentar agua hasta 50 grados celsius tengo un calentador ajustable y un termómetro saco bloques de hielo del congelador y los pongo en una cacerola a calentar al principio no puedo tomar la temperatura ya que el hielo es sólido decido entonces poner el fuego a tope sin control de temperatura es el modo de bucle abierto el momento que el hielo se ha fundido y puedo poner el termómetro en el agua es la condición para cambiar de modo miro entonces la temperatura subir con el termómetro y a medida que me acerco a los 50 grados celsius iré bajando poco a poco la potencia del fuego para no pasarme de los 50 grados celsius eso es el modo de bucle cerrado bucle cerrado porque hay una acción y un control y ese control tiene una incidencia sobre la acción se dice también que es un sistema retroalimentado para un motor tenemos un sistema con un actuador que sería un inyector y tenemos un sensor de control que sería una sonda de oxígeno por ejemplo el modo de bucle abierto es cuando no se coge en cuenta el valor medido por la sonda de oxígeno mientras se calienta el motor el modo de bucle cerrado es cuando se coge en cuenta el valor de la sonda de oxígeno para actuar sobre el tiempo de apertura de los inyectores perdona paro el vídeo un segundo por favor ponme un me gusta que me ayuda mucho para la visibilidad de mis vídeos gracias te dejo seguir con el vídeo chao cuando está activo el sistema de ajuste de combustible el sistema de ajuste de combustible no se activa cuando el motor se encuentra en bucle abierto concretamente cuando el motor arranca acabamos de arrancar aunque el motor esté caliente cuando el motor está frío es decir por debajo de 20 grados celsius cuando aceleramos bruscamente porque la mariposa está totalmente abierta cuando desaceleramos porque los inyectores están cerrados en caso de arrancar con el motor por encima de 20 grados celsius hay una temporización de unos 30 segundos en estos dos vídeos que me han mandado pepe y rubén podemos apreciar esa temporización desde el arranque muchas gracias pepe y rubén por haber realizado ese test esa temperatura de 20 grados celsius la he encontrado dentro de las condiciones para generar un código de riqueza errónea rica o pobre es decir los códigos p01 71 y p01 72 esa temperatura es para el matiz para otros coches puede ser distinta he visto hasta 60 grados celsius que es el short term fuel trim el short term fuel trim es una corrección de la cantidad de combustible a corto plazo si todo va bien con el motor entonces sólo será necesaria esa pequeña corrección el valor de esa corrección se calcula de forma continua y rápida tomando en cuenta el valor de riqueza dado por la sonda de oxígeno no se memoriza en la computadora cuando apagamos el motor los ajustes pueden ir de menos 50 por ciento hasta más 50 por ciento o de menos 30 hasta más 30 en algunos coches los ajustes entre menos 10 por ciento y más 10 por ciento son normales aunque es mejor si están entre menos 5 y más 5 por ciento que es el long term fuel trim el long term fuel trim es una corrección que entra en acción cuando la corrección short term fuel trim lleva un rato intentando compensar una mezcla que tiende a ser rica o pobre ese valor de corrección define el nuevo valor central alrededor del cual la corrección short term fuel trim se realizará la corrección resultante es entonces la suma del long y del short term fuel trim ese valor se queda memorizado en la computadora cuando apagamos el motor ese valor se coge en cuenta aunque el motor se encuentre en bucle abierto pero no se ajusta es como un valor por defecto los ajustes pueden ir de menos 50 hasta más 50 por ciento el valor en un coche que no presenta ningún problema debería ser cercano al 0 por ciento pero entre menos y más 10 por ciento se considera como normal qué DTC se pueden generar en relación con ese sistema si el ajuste total short term y long term se pasa de un cierto valor el motor durante un cierto tiempo es cuando se genera un código de error se genera un código P0171 control de inyección muestra pobreza con las condiciones siguientes motor de 0,8 litros la media del ajuste total es superior al 29% durante 413 segundos dentro de un periodo de 800 segundos motor de 1 litro la media del ajuste total es superior al 29% durante 413 segundos dentro de un periodo de 800 segundos se genera un código P0172 control de inyección muestra riqueza con las condiciones siguientes motor de 0,8 litros la media del ajuste total es superior al menos 26% durante 430 segundos dentro de un periodo de 800 segundos el hecho de que el sistema de ajuste de combustible no pueda obtener la mezcla correcta es sólo una condición para poder generar esos dos códigos en ningún caso puede ser la causa para las causas de estos DTC tenéis vídeos explicativos en mi canal os pongo vínculos en la descripción del vídeo hay que tener en mente que después de corregir un problema de mezcla pobre o rica el long term fuel trim necesitará un tiempo para volver a un valor adecuado mientras tanto el short term fuel trim compensará el ajuste para obtener la mezcla correcta vamos a ver los datos en vivo en un coche estoy en el Twingo hay un problema en la computadora está intentando enriquecer la mezcla todo el rato vemos que el long term fuel trim está 13% y aún así el de corto plazo está en positivo entre 0 y 3 4% 6 7% eso puede ser porque él está entrando aire por algún sitio en la admisión por algún sitio que no es pero creo que si fuera un problema de entrada de aire el ralentí estaría más alto porque al final más aire y más gasolina eso resulta en una aceleración del motor puede ser también un problema con un inyector que no da bastante gasolina y entonces la computadora intenta compensar con los demás y ese coche tiene poca potencia entonces puede ser efectivamente que un inyector no esté funcionando bien tendré que mirarlo estoy ahora en el Clio vamos a mirar cómo se comporta arrancó el motor vemos que ha pasado casi enseguida en close loop está el long term fuel trim a menos 5% y el short term a 0% más o menos vamos a esperar que se caliente el motor una vez el motor caliente vemos que la corrección a largo plazo está a menos 5% y la de corto plazo a menos 0,7 alrededor de 0 o sea que en este coche está muy bien espero que el vídeo os haya gustado y que os sea útil por favor darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún vídeo adiós